ay este es un ruido extremadamente molesto me parece o no castro horrible horrible de noche de día y más molesto si te molesta un montón porque en realidad es algo que como que no te deja dormir a la noche y sabías que también hay muchísimas curiosidades sobre los mosquitos y vamos a arrancar con una sección nueva que se llama la volumen porque en este programa no todo es serio también tenemos una sección en donde también tenemos un poquito de humor de que trata esto de traerte información mezclada con algo de humor todos estamos hablando de los mosquitos que molesto que son los mosquitos y arrancaron antes de la primavera ya estábamos en luz o sea el final del invierno o antes ya teníamos mosquitos para menos para mí nunca se fueron sin la razón vinieron y no se fueron más antes venía solamente en verano ahora andan con poncho no sé y también parece ser de que dicen que los mosquitos ya no es como antes que vos te pones a repelente y no te picaba con el ray todo el tiempo y no le pasa una y no le pasa una y te terminas muriendo vos y el mosquito no y como en la evolución de las ratas y las cucarachas que ya no le hacen mal los insecticidas entonces con los mosquitos está pasando lo mismo está pasando lo mismo y cada vez están intentando trabajar con estos nuevos ingredientes para ver cómo podemos por lo menos que no nos piquen y personas que son alérgicas así que las sufran más que nosotros aún debe empezar a contar una de las primeras curiosidades sabías que no pican los mosquitos machos sino que solamente las hembras mira vos mira menos ni una menos los mosquitos machos son los que te molestan es el que hace el ruido ese que pusiste recién en el oído constante los rompebolas así para decirlo bien de nuestra jerga se dice nosotros hablamos bueno esos son los rompebolas son los machos obviamente y las mujeres son las que te absorben la sangre y porque te absorben la sangre porque tienen que darle como alimento a sus crías sería sus huevitos y para niños a sus gurises para que hincha los huevos los mosquitos es lo que no entiendo el macho si no salen a picar salen a molestar eso para mí son mosquitos que salen de joda es un chiste que no quiero que después los hombres se molesten serán mosquitos que se van de parranda y vuelven en pedo y terminan en tu oreja y te van a molestando y demás que pasa se van de parranda y como vuelven los mosquitos si te van de parranda y toman mucho que los mosquitos tienen una mala visión mira más en pedo aún más en pedo aún dice que los mosquitos no ven muy bien máximo alcanzan un radio de 10 metros de distancias perciben las cosas por medio de calor usando sensores extremadamente sensibles al calor localizados en la punta de sus antenas a bueno pero tienen esa nosotros no sentimos el calor nosotros podemos ver un par de cuadras pero no nos sentimos esa sensación o sea a través del calor de que algo se está acercando los mosquitos y claro no tenemos esos sensores que cuando uno toma un poquito más de más que te dé la segunda tenemos nuestros amigos que nos ayudan pero si vos estás solo por la calle no tenemos esa esa como esa cuestión de decir bueno me tengo que dar cuenta que hay alguien cerca hay algo cerca el que se va no vuelve más si pasa los 10 metros ya está exactamente y puede pasar de que bueno que como no ven y si no se dan cuenta que hay algo cerca tuyo te doy un ejemplo también que después lo vamos a decir como una curiosidad porque pasa de que vos cuando querés pegar a la pared que pasa no está el mosquito porque el huele tu mano huele tu transpiración pero cuando vuelvo le pegas con un objeto al no tener el objeto nada que que transpiración ni nada que perciba es más fácil matarlo así que gente si quiere matar un mosquito háganlo con una zapatilla j ojo ahora hay ojo otras mosquiteras que son muy populares la pared blanca será un problema de todo esto sí por favor y las madres después que tienen la jota porque le manchaste la pared con sangre de mosquitos que ojo que es su sangre si un mosquito hembra puede poner entre 100 y 300 huevos a la vez se pueden reproducir en 3.000 y 3.000 crías en el transcurso de su vida así que es increíble por el más juego de la selección pone mucho más huevos que la selección inclusive bueno en lugares bueno sabemos que es donde hay neumáticos viejos las piscinas infantiles los juguetes los bebedores todos son lugares que se reproducen cada vez más y hace que los mosquitos vayan reproduciendo si hay un montonazo y cada vez más porque porque nosotros somos personas no muy higiénicas evidentemente en el cual mantenemos cosas no sé piletones con agua no te pasa que a veces caminas por la calle y ves que tu vecina tiene la pileta todavía tiene se pasó estamos en invierno y está verde el agua de los mosquitos es así bueno dice que también los mosquitos hembras prefieren la sangre de los humanos que la sangre del resto de los vertebrados o sea prefiere tu sangre que la de los perros pone o sea el perro es una trae mosquitos a veces por el tema de olor pero no porque les pican o sea no molestan hacen el ruido de su vida que el perro también a veces está así con o sea que el asunto es con nosotros el asunto es con ustedes nosotros porque nosotros producimos y saca se cero dos que sería el oxígeno ahí está cuando nosotros tenemos como una palabra de la transpiración y la respiración o sea ellos también están haciendo la respiración del humano solamente gracias es la respiración es la respiración entonces que para la respiración que pasa inclusive cuando hay alguien que sale a correr dice que tiene más probabilidades no de que se le acerque un mosquito en realidad o sea si vos vas a salir a correr y vos no te pusiste repelente es lo más probable que esté con todos los mosquitos pegados a tu cuerpo porque él le gusta mucho más este tema de que de que tengas transpiración y que estés agitado y todas esas cosas son atractivas para ellos continuamos ahora vamos a dar un poquito más de cosas de color y rapidito al pie y me voy a parar en cosas interesantes de las curiosidades de los mosquitos porque qué pasa hay muchas curiosidades postar todo un día acá hablando de ellos pero hay cosas más interesantes que no sabías igual un día hablando de mosquitos difícil aburrido o decís para mí no bueno continuamos la respiración decía una de las cosas que atraen a los mosquitos como ya lo hablamos recién otras cosas que atraen los mosquitos de ácido láctico es el propio sudor y en lociones y perfumes o sea aunque vos te perfumes para atraer a alguien también a través de una mosquitos si son insoportables nos tienen calados totalmente lo único pero todos usamos perfumes somos nosotros por eso exactamente y viste que dicen que supuestamente hay personas no te pasa de que no sé para ir con tu pareja estás durmiendo y te levantas al otro día y uno se levanta todo lleno de picazón de ronchas porque como quito y el otro no le pasó nada bueno lo de la sangre dulce dicen que es un mito pero si hay personas que producen diferentes cosas en tu cuerpo como que tienen las diferentes cosas de en su sangre que tienen más frecuencia el tema de los mosquitos de las picazones hablando de esto es de la genética o del grupo sanguíneo o sea si vos tenés un grupo sanguíneo cero dice que es más opciones a que te piquen yo soy una de ellas por eso me pican tanto esto es lo que te quería contar castro que te va súper interesar a todos los cerveceros de este país y mundialmente si nos están escuchando hay un gran mito que dicen que los mosquitos y las cervezas pierden más que la cabeza exactamente los mosquitos son atraídos por la birra si dice que principalmente la cerveza si hicieron un estudio son atraedores de mosquitos qué pasa que como cuando vos consumís cerveza en sí dice que cuando más alcohol en sangre tenés más mosquitos atraes así que una frase mientras más cervezas tengas más sobre esas pensé tomar ponerte más repelente para que no te piquen y hay un montón de otras cosas que se puede hablar como por ejemplo si tienes olor a pata también te están así que tienes que limpiarte los pies para claro eso sería como un exceso de transpiración por eso llamarán de la atención así hablamos en ritmo porque parezca armado y como hablamos ayer que me decía que vos te encanta vestirte de negro como a mí me encanta vestir de negro dicen que los mosquitos son más atraídos por ropa negra oscura que por ropa blanca o sea estamos el centro de atención para que nos piquen todo estoy vestido de negro anoche tomé cerveza hace calor y estoy transpirando o sea soy un somos atrayente de los voy a voy a un parque ahora y soy así te vuelan y te merecen es un the walking death de mosquitos así por favor y entre los dos no nos vamos dando cachetazos nos cacheteamos la vida y para cerrar con esta sección adivinar que les encantan los mosquitos no sé la luna llena mientras haya luna llena más mosquitos hay son peor que el hombre lobo son una mierda si lo puedo decir así así que bueno igual que hiciste que nos dé mucho más bronca todavía los mosquitos siento que nos tienen junio a ayudarlos pero nos tienen juniados no le pican a los animales nos pican a nosotros saben que usamos perfume por ende el perfume hay un chabón una mina y eso no es lo peor sino que vos no tenés ganas de hacer gimnasia ni deportes porque te van a aplicar la mosquitos todo más con la mosquitos así que vamos a cerrar esta sección de la volu pedia la volu pedia Gracias. Gracias.